Hola a todos, estos son para mis subs de mi canal. Voy a hacer un concurso de dibujo para mis subs. Como me gustan mucho los dibujos y quiero ver como lo hacen, pues decidí hacer un concurso de dibujo para ver el potencial que tienen mis subs en dibujar. Las reglas son sencillas. Se tiene que hacer en digital. Ya lo han oído, lo tienen que hacer el dibujo a través de un móvil, tableto o ordenador. En papel no serviría pero me gustaría ver como dibujan en papel. Pero recuerden, no estarían digamos, participando en el top. Se dibujan personajes incúbitos. Quiero decir que no me dibujen a mi al estilo mainkra porque pa eso esta pixel boom 3D. Quiero que lo hagan al estilo realístico y todo eso. El dibujo tiene que tener un fondo oscuro. El fondo tiene que ser oscuro porque mi personaje es más del lado oscuro. Por eso, se requiere un fondo oscuro a mi personaje. ¿Y qué es lo que puede estar más cerca de ganar el concurso? Una vez cumplido lo dicho anteriormente, estarías más cerca de ganar el concurso, si haces los contrastes, las sombras y que esté bien coloreado. El plazo acaba el 1 de mayo. Estoy ansioso de ver vuestros dibujos, ya que me gustan mucho. La recompensa de ser el ganador es tener un vuelo contra mi, grabarás un video conmigo jugando en partidas online. También no olvidemos que también saldrás en Brawl Stars, si es que tienes ese juego. Todo esto se grabará y se subirá a mi canal de Youtube. Y bueno, para enviar los dibujos, solo tiene que ir a las redes y poner el hashtag que os dejaré ahora en el video o mencionarme en Twitter e Instagram y yo veré los dibujos y al paso seguirme en mis redes. Nos vemos en el próximo video.